¡Felices Fiestas Patrias para toda nuestra comunidad mexicana que vive en Orlando! Saludo con mucho cariño a nuestro pueblo hermano estadounidense. Es para la Universidad de las Américas Puebla un verdadero honor estar con todos ustedes festejando nuestras Fiestas Patrias. Nuestros integrantes de equipos representativos culturales y estudiantes de la Licenciatura en Música prepararon con mucho amor y mucho cariño a pesar de la situación pandémica estos videos que enaltecen nuestro sentimiento mexicano. Agradezco profundamente al Licenciado Marcelo Ebrad Casobón, Secretario de Relaciones Exteriores, y al Licenciado Juan José Sabines Guerrero, Cónsul de México en Orlando, por darnos esta magnífica oportunidad de presentarles el trabajo que en la UDLAP, siempre caracterizada por un ambiente multicultural y multidisciplinario, está presentando y haciendo para todos ustedes. ¡Que viva México!